Dimensión Mid Dimensión Mid Dimensión Mid El espacio de los músicos independientes de Dorrego Amigos, charlas, música, proyectos Y más en Dimensión Mid Todos los viernes a las 21 Por Radio Submarina Dimensión Mid Por Radio Submarina Apoyan este proyecto El Firulete, Escuela de Música Maldita Sudestada, Ropa Surfer Perfumería Más Helado Swing Dorrego Atoa Republic Café Center Hub Celulares Y Gaña Repuestos Hola, buenas noches Bienvenidos a Dimensión Mid El programa de los músicos independientes de Dorrego Hoy tenemos Noche de Big Bang Improvisaciones La verdad que muy agradecido por lo que Está pasando acá en la radio Y acá en Dorrego Con los músicos locales Bueno, hoy tenemos Cuatro músicos fantásticos Para que se juntan Para tocar, para zapar Para improvisar Para mostrar un poco a la gente Cómo, de dónde nace la música De lo espontáneo De lo natural De arriesgarse a algo que no Que no es seguro Digamos Así que bueno Está buenísimo esta juntada La verdad Que bueno Muy agradecido Que hayan venido Este Bueno, los chicos van a improvisar No voy a dar nombres por ahora A mitad del programa Vamos a presentarlos Y tenemos hoy también La suerte De contar con Dos remeras Para hacer un sorteo Uno de los chicos Juan De Malita Sudestada Le mando un saludo Dio dos remeras Para que hagamos un sorteo Así que Que están buenísimas Desde ya Les digo La ropa Que vende En Malita Sudestada Este El que adivina Quien es el bajista De esta noche Bueno Va a entrar en el sorteo Digamos De las remeras Este Pueden mandar mensajes Al facebook De la radio Que lo encuentran Radio Submarina Manda un mensajito Y ahí lo vamos Anotando Así que Bueno Cuando quieran muchachos Pueden arrancar Nomás Música Gracias por ver el video 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 Buenísimo Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video la verdad que la música viva así, espontánea es algo maravilloso así que bueno, gente les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el próximo viernes así es chau también apoyan este proyecto Roteisería Don Miguel Despensa Bianchi Inmobiliaria de Malvinas Fernández Autoservicio FAL Panadería El Molino Locutorio España y Kiosco Max Fácil verlo así o tal vez no se convierte la distancia y los mensajes en amor Dimension Mid Dimension Mid el espacio de los músicos independientes de Dorrego amigos, charlas, música, proyectos y más en Dimension Mid Todos los viernes a las 21 por Radio Submarina Dimension Mid por Radio Submarina Vos me enseñás a crecer gracias gracias a ti viene del sol con el cielo a su alrededor cruza la esquina en la ciudad cruza la esquina desde el suelo a mi apostle y más en la ciudad de la ciudad y más en la ciudad